Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras. La pregunta del millón. ¿Es necesario hacer el KIC? Bueno, pues sí y no. Depende. Para que este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el KIC. O sea, en Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading. Sí te piden el KIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el KIC 100, por completar el GA tienes otros 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El KIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. ¿Vale? Dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tres cosas, o cinco en este caso, que debemos de evitar hacer a diario. ¿Vale? Hay que hacerlo con mucha más cabeza. Del mundo cripto, por supuesto. No invierta el dinero en un proyecto incluso si el riesgo recompensa es alto y todo parece limpio. Tienes que hacer tu propia investigación, sacando información, viendo el proyecto en sí, al menos un día. ¿Vale? Haz tu propia investigación antes de ver, antes de hacer la inversión y tienes que ver si el proyecto lo merece. No evalúes resultados a diario. Evalúa siempre logros y éxitos con una perspectiva más amplia. Nos dice mensual o anual. Claro, cuando estamos hablando de proyectos que invertimos de largo plazo, pues no tenemos que ver todos los días si ha subido o ha bajado, sino, fijaos, evolución mensual del proyecto. Anual me parece más complicado, pero al menos una evolución mensual sí o trimestral. No te apegues emocionalmente a las inversiones. De esto hay muchos, y me estoy acordando de los amigos de Idiota. Si el motivo por el que invirtió ha cambiado, es hora de reconsiderar su inversión. Si el proyecto ha cambiado, es hora de cambiar de proyecto. O al menos evaluarlo, a ver si merece la pena seguir o no. No subestimes el poder de reacción del mercado ante las noticias. Cuando las noticias afectan al precio, los participantes del mercado menú se centran en si son ciertas o no. La mayoría de las veces, la verdad del titular es irrelevante. O sea, las noticias afectan. Y afectan muchas veces, no sabemos exactamente en qué cual día. Y por último, no cuentes tus pollos antes de que nazcan. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Pues seguramente tengamos muy buenas perspectivas del proyecto maravilloso que nos va a hacer ricos. Y no cuentes con ese dinero hasta que de verdad lo tengas en la cuenta. Y eso es lo más complicado para nosotros. Cinco cosas que tienes que hacer. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.